Mira, Tatín, ya estamos preparados Mira, Tatín, primero que todo, quiero enviarle saludos a los leones que estuve hoy en una actividad allá en Las Piedras Saludos a Sonia y a los leones que me trataron súper bien, así que saludos a todos los clubes de leones de Puerto Rico Saludos a todos, bendiciones ¡Tatín, 30 segundos! ¡El laboratorio Borinquen! ¡A todas las enfermeras! David Castillo, enfermeras Toni Caudan, Cruz Dorca Villerga, Luis Valentín, Enix García, Vilmaris Rodríguez, Lidia Carraquillo, Maris Soto, Fernando Castillo, Armando Camareno, Amarili Villanueva, Julio Blas, Efraín Cruz, Don Rodríguez, Nicole Cruz que cumple hoy, ¡Cambia papá! ¡Cambia papá! Araceli Virriel, Carrabeil, el señor Camareno enfermero que quiere que su del y le mande un beso Puposal de San Isidro y Janet, por favor que se acuerden del incentivo del sector privado que está desde el día uno Muy bien, muy bien Hoy yo voy a una pausa, vengo rápido, este es Puerto Rico, gana, vengo ya, vengo ya, vengo ya TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22 Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, TFD Bordados y Estampados Contáctalos Perú